¿Qué tal gente de este canal? SteelShareGames, aquí estamos en un nuevo video, y pues en esta ocasión vamos a probar un nuevo paquete de objetos, vamos a quitar todo, que han sacado que se llama Skewland Bones, cráneo y huesos, y pues bueno, trae varios accesorios que se compraban, yo ya los compre, eran con monedas, trae esta bandera, bandera SBAB, una medalla, este que es un timón, y un cañón, dice, disfruta de la vida pirata y conquista los mares con el nuevo conjunto de Skewland Bones, equipa accesorios para activar bonificaciones, turbo 10%, almas pirata vagan por los mares, y prácticamente, pues trae todo tipo de cosillas, traemos cosas aquí en el cuello, para empezar traemos esto que es el timón SAP, dice, timón Skewland Bones, llegará siempre a buen puerto, 20% de turbo, traemos en la aleta, traemos esta medalla, que da 7% más de puntos, y este, aquí abajo traemos este, bueno aquí traemos la bandera, que dice, que da 10% más de supervivencia, y en la aletita, traemos, como se llama, la medalla, prácticamente, pues este es el, ahí está, 7% más de puntos, y pues prácticamente este es el paquete, vamos a jugar un poco con él, y pues bueno gente, vamos a darle, Miren, pues se ve bien, se ve interesante, el cañón pues, lanza, lanza este, proyectiles, ahorita que estoy viendo, ahí está, ahí se vio la explosión, la, vamos a ver, ahí está, el proyectil que lanza, lanza balas de cañón, y nos aparece una, como cría, por momentos, cuando comemos, es una, no alcanzo a distinguir bien que es, pero, se ve como, si fuera una cría, pero sale durante unos, pocos segundos, prácticamente dura muy poco el, bueno ahí está el predice, dura muy poco, cuando se ve, esta ya no me salió, no sé si alcanzaron a ver, que sale, algo ahí pequeño, flotando, que hace algo, pero no lo alcanzo a distinguir luego, no lo alcanzo, no lo alcanzo a distinguir, vamos a darle por acá, a ver que hay, no sé si hayan cambiado, no, no creo que haya cambiado nada en el mapa, como siempre, pero bueno, estuvo interesante, ahí está, está, que es, es como, otra presa, que se añade con esto, ahí había otro, y pues bueno, yo pensaba, vi que, pensé que era una cría, pero no, son, como para darnos puntos extra, no, y pues bueno, prácticamente este es el conjunto, Skull and Bones, y pues bueno, a ver, quiero activarme un frenes, a ver, vamos a poner la habilidad, a ver si pasa algo nuevo, no, no creo, pero bueno, no, simplemente me vuelve a, es prácticamente lo mismo, pasa exactamente lo mismo que siempre, aunque active el frenes y la habilidad, pues, es lo mismo, ¿no? Entonces prácticamente este ha sido el video, el conjunto Skull and Bones, nuevo que han sacado, se compra con, si bien recuerdo con gemas y monedas, pues, si no lo tienen aún, vayan a checarlo, y pues bueno, prácticamente esto ha sido todo, no he podido grabar, he estado algo ocupado, pero, bueno, chao gente.